El video de la transformación Nicolás Vázquez para Tootsie. Nicolás Vázquez tiene uno de los grandes desafíos de su carrera profesional de la mano de Tootsie. La obra de teatro en la que interpretará un particular papel. Se trata del mítico personaje que inmortalizó Dustin Hoffman en la multipremiada película de Sidney Pollack en 1982 y que ahora encuentra al argentino sobre las tablas junto a Julieta Nair Calvo para ponerle impronta propia. Obviamente que todos van a estar atentos a ver cómo hago este personaje y de qué forma me presento como una mujer. No tengo dudas de que también habrá comparaciones con el papel que hizo Dustin Hoffman a quien tengo como referente. También mi entrenamiento con el objetivo de fortalecer los glúteos y piernas para aguantar los tacos los empezó a usar hace unos seis meses para adaptarse y me preparé con una coach vocal para ser la voz de mujer, afirmó a gente hace unos días. Yo me quería basar especialmente en la película y trabajamos juntos, con el equipo. En los bocetos. Todos los días vamos a ir cambiando cosas porque jugamos con eso porque... Con las pantallas, podemos crear un mundo cinematográfico en el teatro, dijo. Me ayudó con la mirada femenina. Cuando Mariano terminó de revisar el libro conmigo le pedí que lo lea para ver si estaba pifiando en algo. En cada pasada que vino a ver nos tomó mucho su opinión no solo por esto de su mirada femenina sino también porque tiene un tempo de comedia que pocas veces vi, explicó en la entrevista. Venimos de nueve años de un entrenamiento fuerte de comedia, nos conocemos mucho y ella trabajó con los mejores. Eso me da la posibilidad de recibir cosas de ella. Repasamos chistes juntos, estamos en la cama. Le cuento uno y hacemos el remate. Jimmy me resalta los guiones porque yo soy muy desprolijo. Ayer pasó algo muy loco a las nueve de la mañana. En un momento le tenía que mandar algo a un actor. Le pedí a ella que haga de mí e interprete al personaje de mi colega. De esa forma le quedó claro a él. Nos ayudamos mutuamente, agregó. En la nota, el artista se sinceró al decir que Dorita le deja enseñanzas y la posibilidad de crecer como ser humano. Estar interpretando a una mujer, hacerlo con este amor me hace sentir que son poderosas y que merecen mucha más igualdad. Me pongo profundo, pero no puedo decir otra cosa. Más allá de que van a venir a ver una comedia. Estoy interpretando a una mujer y es eso. Agradezco a Dios cruzarme un personaje así. No sé si me va a tocar otro así. Tootsie es una comedia basada en el icónico film que se estrenó en 1982. Nico Vázquez es Tootsie y llega al teatro para hacerte reír. Emocionar y enamorarte. Nada será igual después de verla, prometen los productores. La historia se centra en la vida de un actor arrogante y egocéntrico, quien no encuentra trabajo porque nadie lo soporta. Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la coprotagonista femenina. Pero se enamora de su compañera de reparto. Entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira. Porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!